Iniciamos con la puesta en marcha del programa Cero Grafitis. Entender el problema de graffiti que afecta la imagen de un sector cercano. Está claro que cuando pintamos de blanco una barda al día siguiente amanece pintorjeada. Las autoridades aseguraron que aclararon al respecto. A cubrir de blanco los grafitis en el país. A cubrir de blanco los grafitis en el país.